Hola bellezas de vuelta en este canal con ustedes y hoy les tengo el tag 50 sombras de gris o 50 shades of gray que es la película que están anunciando que salió el 14 de febrero y nada mi hermana Nabil de Makeup Moda Vida que le dejaré el link abajo me taggeó en este video y nada estoy muy emocionada poder compartir mis respuestas del tag con ustedes porque ya tenía como un siglo y pico que no había hecho un video de tag y ahora es el tiempo justo para hacerlo así que espero que les guste este video y sigan viendo vamos a empezar de lleno con este video y vamos a ver las preguntas que están aquí en mi agenda así que voy a estar mirando hacia abajo cuando estén buscando las preguntas para que no piensen que no las quiero ver así que vamos con el primero que es pregunta número 1 bueno, has leído los libros y cuantos de ellos bueno, aquí tengo los libros compré los tres, tengo los tres aquí y estos tres libros de estos leí el primero 50 shades of gray y también leí 50 shades darker que es el segundo libro en el tercer libro casi no o sea, leí como la primera parte como quizás hasta la página 200 y no la terminé porque estaba en la universidad y tenía muchos quehaceres y no como que no me podía enfocar en leer un libro cuando tenía o sea, tenía que hacer tareas y tenía que hacer presentaciones a la universidad y como que me fui desencantando entonces como no tenía tiempo, no le dediqué el tiempo necesario entonces no terminé de leer el tercero pero creo que voy a volver atrás y leerlo solamente para ver en qué terminó todo porque, o sea, fueron unos libros bastante interesantes así que ya ustedes saben no sé número 2 ¿te gustaron? los libros en realidad es como un gusto diferente es un sabor diferente así que no es nada a lo que yo acostumbro leer entonces, o sea por lo cual yo los compré porque vi muchas personas antes de comprar mi carro y yo andaba mucho en el tren y vi muchas personas que estaban leyendo el libro todo el mundo en el tren tenía un libro de esos y yo, o sea y no era solamente un tipo de o sea, una raza de personas sino todas esas personas tú veías los asiáticos veías los morenos veías los latinos todo el mundo tenía ese libro en la mano los planquitos, todos entonces yo dije tengo que leer ese libro porque está muy a la moda todo el mundo lo tiene y un día pasé por una librería y vi ahí el libro y compré el primero y nada me puse a leerlo es un libro que tú tienes que aprender a o sea, como abrir tu mente y pensar diferente para leerlo así que me gustó y no me gustó el libro porque, o sea tiene muchas cosas como de la la sumisión de la mujer y cosas así a la cual yo no creo mucho en eso entonces, o sea fue raro y, o sea algo que nunca había pensado así que si no me gustaron esas partes pero las otras partes de como entender personas que han sido heridas mentalmente y así que si me atrajeron al libro pero nada o sea que me gustó y no me gustó así más o menos me gustaron entonces la número 3 es artículos de belleza gris que ahora sí la cosa se pone buena porque son mis cosas que más me gusta buscar o sea los artículos de belleza o sea ustedes saben que yo soy enferma con eso así que les voy a mostrar lo que tengo aquí tengo tres esmaltes y por casualidad estos esmaltes son de la línea de OPI que son 50 Shades of Grey y este es el color Embrace the Grey que es un gris como mediano bien bonito y también tenemos el color Shine for Me que es como un gris con escarchas azules y plateadas bien bonito son bien tienen mucha pigmentación y con una capa ya está listo especialmente el de brillo y los tengo los tengo puestos en las uñas pero realmente no o sea no se me ven bonitas porque ya había planificado hacer este video hace unos días y no me dio tiempo hacerlo y no me sentía bien y así entonces ya está media fea pero no quise pintármelas nuevamente porque entonces después iba a trazar mucho más este video y no quería eso así que tengo estos dos esmaltes y también tengo otro también de OPI que se llama Pirouette My Whistle que es como uno de escarchas tiene escarchas plateadas blancas y gris bien bonito tengo algunos productos para los ojos y tengo esta paleta de Christian Dior y esta paleta de Christian Dior viene así en este encaje bien bonito azul y entonces es una paleta de Smokey Eye y como pueden ver tiene todos los tonos de gris y un blanco para resaltar y me encanta que tiene el negro que puede también servir como delineador que es como una textura más fuerte y queda bien bonito estos colores me encanta la paleta la pigmentación es excelente y ya ustedes saben continuando con los ojos que los demás productos de belleza son para los ojos tengo un lápiz de NARS que es gris que ya lo estoy utilizando casi todos los días utilizaba para la línea del agua y la línea de las pestañas inferiores un lápiz negro pero me hallaba que por la mañana era como muy fuerte entonces empecé a usar gris y se siente mucho más tranquilo más adecuado para la hora y también da el mismo efecto que el negro así que es muy muy bonito tiene abajo aquí un sacapuntas para tu afinarle la punta y como que uno esté rosca y le das arriba así para tener más producto y hasta ahora me ha encantado la pigmentación y te dura muchísimas horas y por último tengo este producto de Lorac que se llama 3D Liquid Luster y este es en el color Platinum y es un gotero así como de de brillo de escarchas con mucha pigmentación te pones un poco en el dedo y te lo aplicas sobre tu look de ojos esto sirve mucho para si quieres llevar tu look de ojos de día a noche o si solamente quieres ponerle un poquito de brillo ya ustedes saben me encanta ese producto pregunta número 4 es ¿qué haces cuando te sientes gris? y cuando me siento gris lo primero que descubro es a mi familia mis amigos y mi esposo porque son personas que me van a ayudar a sentirme bien no importa las circunstancias así que besa a todos ellos porque son mis salvavidas en la vida entonces también si no están disponibles alguien de mi familia o mi esposo o está trabajando o algo me gusta también ir de compras porque las compras son la segunda mejor amiga de las mujeres especialmente a mi porque me encanta y me compro algún detallito y eso también me ayuda a sentirme mejor terapia de compras y también cuando me siento triste o gris me gusta mimarme o sea hacerme un baño de burbujas leer un buen libro tomarme una copita de champaña no sé o sea cositas así que me ayudan a sentirme mejor la pregunta número 5 es ¿cuáles ropas grises tienes en tu closet? así que vamos a ver tengo muchísima ropa gris y no me había dado cuenta que me gustaba tanto el gris hasta que empecé a hacer este tag y dije wow cuántas cosas gris hay en mi guardarropas porque me gusta mucho el rosado pero ahora como que me está gustando más el gris también y tengo muchísimas cosas gris porque es un color bastante versátil más versátil aunque el negro porque el negro es muy específico con las cosas que te puedes poner pero el gris es más versátil en la forma que tú puedes combinar más colores con él y hasta inclusive el marrón se ve bien con gris y el negro y el marrón como que no va ya ustedes saben así que vamos rápido con esto tengo varios vestiditos que encontré tengo el primero que me encanta el detalle del zipper es bien bonito es como un vestido tipo tunic o tunic tunica y es así tiene el zipper atrás y adelante es así bien sencillo tiene algunos botones aquí de este lado y esta es la marca de BCBG Generation y me encanta porque es calientito y cómodo y me lo pongo con esto y unas media panties y unas botas y listo también tengo otro vestidito que es gris y este es de Forever 21 me encanta este vestido es bien cómodo tiene tela liviana pero calientita y tiene este y aquí tiene un detalle de perlas y también studs bien bonito en las mangas me encanta también y este sirve más para de otoño y primavera me encanta y también por último tengo este que es bien bonito de las mangas así que tiene como unos un tejido así abierto entonces por atrás tienen los botones que no son que se usan sino de detalle y bien bonito es caliente este vecino es de lana y es bien caliente me encanta esta es la marca de Cynthia Rowley que tiene muchísimas ropa bien bonita y cómoda y son de muy buena calidad bien caliente el vestido me encanta tengo estas botas gris aunque la mayoría de las cosas van a estar de invierno porque estamos en invierno y las cosas de verdad lo hago leer son estas botas Uggs de la marca Uggs que me encantan porque estas son la edición de Swarovski y tienen los botones con Swarovski y me encantan súper cómodas calientes y gris también tengo estas orejeras para el invierno que son bien bonitas son gris también con gris claro gris oscuro y son de la marca Michael Kors y son bien calientes de conejo y son bien suaves y calientitas me encantan quedan bien cutie chico no está haciendo demasiado frío tú te lo puedes poner porque con el frío tan encendido no va tengo estos zapatos gris que son en leather en cuero bien bonito me encantan lo compré en la marca Aldo me encanta el corte de adelante porque es bastante diferente tiene un taco así y me gustan mucho los zapatos cerrados de altos tengo un suéter que es gris que me encanta es de Gap y tiene como un detalle de brillitos de plateados y es bien calientito para estos días fríos y la pregunta la pregunta número 6 es algo random que es gris y no es realmente gris pero parecido es mi lapicero de Swarovski que es plateado con Swarovski blancos adentro me encanta es tan bonito y creo que lo puse en uno de mis favoritos me encanta es una pieza imprescindible para lucir toda la moda hasta cuando escribes eh y nada la número 7 viste la película y con quien la ibas a ver yo sí vi la película la vi el domingo después de que salió y fui con mi esposo y no me gustó pero eso es mi perspectiva no sé si alguien sí le gustó así que cualquier cosa me dices por qué pero me hallé que no le hizo justicia al libro y que la actuación fue como muy eh o sea no se sentía real las personas se sentían como que muy falsas cuando estaban actuando no me gustó pero nada dejan saber ustedes si les gusta o si no ok la 8 te da vergüenza que sepan que leíste el libro y realmente no me da vergüenza decir que leí este libro porque fue una moda fue como una tendencia que surgió y que todo el mundo fue parte de esa tendencia todo el mundo vivió eso entonces realmente a mí no me da vergüenza haber dicho que lo leí porque todo el mundo lo leyó y casi todo el mundo lo leyó y si no lo leíste es porque tú estabas afuera estabas atrás así que esa fue la última pregunta y espero que les interesó mis respuestas de este track fue bastante divertido hacer este video y espero que le hayan gustado nada voy a dejar el link del track abajo para que puedan ver el video original y el link de Makeup Moda Vida abajo y quiero nominar a Kitty Pinky también a Brancy de Brant's Vlog y quiero también nominar a Annabelle Martínez para que haga este track así que un beso un abrazo hasta la próxima bye chicas